Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma Lo busqué y no lo hallé y me dije, me levantaré Por las calles y las plazas busqué al que ama mi alma Lo busqué, te aseguro, busqué, pero no lo hallé Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde está Porque sufro cuando tú estás a mi lado Mi amado, mi Jesús, ven ya Él se llama, el que ama mi alma Tú lo debes conocer si le has visto Dime dónde se ha ido pues no puedo vivir sin él Caminé un poco más y encontré al que ama mi alma Yo corrí hacia él, lo abracé y no lo dejé Por las noches yo busqué en mi lecho al que ama mi alma Y ahora con toda seguridad sé que ahí él está Habéis visto al que ama mi alma, dime dónde está Porque sufro cuando tú estás a mi lado Mi Jesús, ven ya Él se llama, el que ama mi alma Tú lo debes conocer si le has visto Dime dónde se ha ido pues no puedo vivir sin él 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 Hey, yeah Ha descrito al que ama mi alma Dime dónde está 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 Al que ama mi alma, dime dónde estás Hoy yo sufro cuando muestra a mi lado Mi amado, mi Jesús, venga Él se llama, el que ama mi alma Tú no me deconoces si me has visto Dime dónde estás, hijo, pues no puedo Vivir a mi hijo Al que ama mi alma, dime dónde estás Hoy yo sufro Mi amado, mi Jesús, venga Él se llama, el que ama Tú no me deconoces si me has visto Dime dónde estás, hijo, pues no puedo Vivir a mi hijo Dime dónde estás, hijo, pues no puedo